Presidente, la indicación que hemos presentado es con el propósito de que el Ministerio de Minería, la Empresa Nacional de Minería y los dirigentes de la pequeña y la mediana minería puedan establecer un espacio de conversación con el objetivo de reformular los procedimientos destinados a la determinación de la ley por parte de los laboratorios de las muestras que entregan a los pequeños mineros. Esto es un proceso clave para ellos. El trabajo de todo un mes tirando, sacando piedras, tirándolas a un camión es muy opaco respecto de la definición de la ley de ese mineral. Y por lo tanto lo que buscamos con esta indicación es generar mayor transparencia en una etapa que es fundamental para el desarrollo productivo minero. Ahí está el trabajo y la esperanza de los pequeños mineros y hoy día lo que se busca en esta indicación es que esta mesa técnica pueda al menos realizar un examen de la efectividad de los procesos de análisis químico, la posibilidad de permitir la entrada de nuevos laboratorios que cumplan con las normas y exigencias de la Empresa Nacional de Minería. Pero además cuando existen diferencias entre la ley que determina ENAMI en ese plantel con la aspiración legítima que tenía el pequeño minero, lo que hace la ENAMI es que le entrega un segundo paquete para que ese pequeño productor lo pueda llevar a otro laboratorio independiente y el gramaje que le entrega no es suficiente para que el otro laboratorio independiente ponga y resuelva esta controversia. Entonces estamos en un punto ciego, en donde los únicos perjudicados son los pequeños mineros. Yo le pido, porque esta indicación obviamente es inadmisible, que el Ejecutivo pueda acoger esta solicitud de instalar una mesa técnica. Ni siquiera le estamos diciendo, mire, vaya los cambios de procedimiento que hoy día son exigibles en materia de transparencia, sino simplemente que establezca esta mesa técnica entre la Empresa Nacional de Minería y los dirigentes de la pequeña y la mediana. Señor director. Gracias, presidente. Estamos leyendo la indicación. La verdad que nos hubiera gustado poder conversarla con el ministro de Minería, pero nosotros estaríamos dispuestos a avanzar en aquella si es que hacemos un pequeño cambio en el texto donde dice reformular las normas. Nosotros las cambiaremos por revisar las normas. El Ejecutivo la hace suya y en su momento la ingresará, ahora de acuerdo a la sala que la puede reingresar en su oportunidad, con la adecuación que se ha planteado. Queda formalmente retirada para este efecto. Creo que todo... Presidente, no tengo dificultades con la solicitud de reformulación y agradezco al Ejecutivo que haga suya esta indicación. Muchas gracias.